Liz Tarot patrocina la séptima puerta. Consultas de tarot terapéutico con Liz Tarot. Sus sesiones de tarot se enfocan en el crecimiento personal y el empoderamiento de tu vida. Liz Tarot es una profesional de los métodos alternativos del tarot, experta en tarot terapéutico y evolutivo. Sus consultas de tarot para el crecimiento personal y espiritual te ayudarán y aconsejarán cómo salir del estancamiento, trabajando tu parte interna para seguir evolucionando. También hace lecturas de tarot adivinatorio, así puedes ampliar tus posibilidades sobre todo lo que te preocupa. Puedes ponerte en contacto con ella por Instagram en Liz Tarot o a través del correo electrónico liztarot.com. También puedes pedir información en el teléfono 622-59-9613. Liz Tarot patrocina este programa. El misterio es una puerta a lo desconocido. La búsqueda incansable de respuestas. Es conocimiento porque cuando estás recorriendo el sendero del misterio, sea como investigador o como espectador, estás aprendiendo constantemente. Porque todos tenemos mucho que aprender, algo que aportar y muchísimo que compartir. El misterio, la historia y la investigación se dan la mano en La Séptima Puerta. Cruza La Séptima Puerta y vive el verdadero misterio. Si queréis poneros en contacto con el programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico laséptimapuerta.com, sustituyendo las TES por un 7. Podéis seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, iVox, Twitter y Twitch como La Séptima Puerta. Recordar sustituir las TES por un 7. Bienvenidos. Gracias por la invitación y bueno, como en casa. Bueno, es un placer y además eres uno de esas personas que forman parte de La Séptima Puerta. Como que esas piseras que tiene La Puerta, tú eres una de ellas, no puede faltar. Y además hoy vamos con un tema interesante porque vamos a hablar de tu tierra, de Venezuela, de esos lugares enigmáticos, misteriosos y con un aire misterioso que ocurren cosas fascinantes. Y yo creo que a la gente le va a gustar mucho, Graciano. Claro que sí, de norte, sur, de este y oeste. Todos los sitios encantados, mágicos, misterios y enigmas. Bueno, pues ¿por cuál empezamos? Porque hay tantos que, no sé, a mí me viene, por ejemplo, uno que me ha llamado mucho la atención, Graciano, no sé si te parece bien, empezar por El Dorado. Porque me ha llamado mucho la atención. Ese lugar y la historia que tú has vivido allí, la ciudad perdida, donde los indígenas tenían atesorado el oro, esta comunicación que tuviste con ellos. Cuéntanos, porque es una historia apasionante y un lugar increíble. Sí, bueno, recuérdate un poco a los radioescuchas que cuando época, la época de las conquistas, muchos, vamos a decir, ciudadanos españoles vinieron aquí a las zonas de la América, buscando esa ciudad perdida que se llamaba El Dorado. Entonces, bueno, fracasaron muchas incursiones a nivel de lo que era la zona como tal y todavía, hoy día, todavía sigue existiendo gente buscando ese lugar maravilloso que es El Dorado como tal. De hecho, en el estado de Bolívar es la zona más antigua del planeta Tierra, el macizo guayanés. Entonces, es una de las primeras épocas de la formación del planeta. Entonces, ya te podrás imaginar todos los enigmas y misterios que surgen a raíz de lo que es esa geología de los primeros estadios de la Tierra. Entonces, yo tuve la oportunidad de poder hacer una incursión en esa zona y todo comienza, te voy a narrar porque esto es una historia bien interesante, que yo saliendo de uno de los aeropuertos, de acá muy próximo a la ciudad, todo comienza que cuando vamos a salir en el vuelo, la avioneta donde yo me iba a trasladar al Dorado, muy próxima a las pistas de aterrizaje, que muchas de ellas son muy corticas y que los pilotos tienen que hacer muchas maniobras, la avioneta, vamos a decir, la batería no funcionaba de la avioneta. Entonces, ya empezaban las señales. Yo decía, bueno, pero, ajá, ¿cómo es eso de que yo me voy a trasladar un par de horas de vuelo hasta una selva y ya me empieza a aparecer un problema que es la batería? Entonces, bueno, no lo vas a creer. Entonces, buscaron otra batería, como un carro, como un coche, y buscan otra batería, lo logran y entonces comenzamos el vuelo. Era un vuelo muy tormentoso, había una tormenta muy fuerte, pero pudimos llegar a la zona de muy próximo al Dorado. Llegamos al Dorado y ahí yo hice contacto con esas personas que son los mineros, son explotadores de oro y diamantes. Entonces, yo iba a un estudio que tenía que hacer desde el punto de vista ambiental y todo lo que tenía que ver con preservación de algunas especies también y todo lo que era la fauna y la flora. Lo cierto es que ellos me acompañan en la incursión, pero resulta que cuando yo estoy con ellos, uno de los que va manejando, porque yo andaba, andábamos cuatro en un carro que lo íbamos a desplazar de un lugar a otro para ya lograr ir al puerto del Dorado y remontar un brazo de uno de los ríos principales para llegar a la zona donde íbamos, la zona selvática. Pues resulta que este señor se trasfotó o entró a un estado de trance y soltó el volante del carro y empezó a tocar un tambor y entonces el carro empezó a girar y fuimos a parar debajo de otro carro. Entonces, con la suerte de que no salimos lesionados, nada. Ok, pasamos el susto y continuamos nuestra travesía. Nos transcurrieron un par de horas en esa inmensidad de la noche con las luces de las estrellas. Y ahora, nuevamente, este señor se vuelve a detener y ahora esta vez es posesionado por un demonio. En ese momento, yo me la acerco y entonces me dice, mi reino no es de este mundo. Y a ti te quedan pocos días de vida y a tu familia también. Me lo dijo así. Pero, Graciano, qué cosas te pasan, de verdad, increíble. Sí, en el universo, el que me rige todas las cosas es ese ser. Se corta. Pues nada. ¿Qué pasa? Sigue, sigue. Ajá. Entonces, bueno, este ser, cuando yo le digo eso, que el que tiene la potestad de decidir sobre mi vida es ese ser supremo. En ese momento, se desvaneció y se cayó ese señor al suelo, se desmayó. Es como decir, un desalojo espiritual o un desarrollo, un desalojo energético, que yo hice en ese momento. Continuamos la marcha, llegamos al puerto. En el puerto abordamos una pequeña embarcación y comenzamos a remontar el río arriba. Ya me, ya me, ah, por cierto, andaba yo con un tigrero. Un tigrero es un, vamos a decir, un chamán o vamos a decir un entendido en los temas exotéricos, místicos de las tribus. Tuvo que enfrentarse con un tigre y al someter al tigre o matarlo, darle muerte, los dientes del tigre se los colgaba aquí en el, vamos a decir, en el cuello. Y eso le daba jerarquía como un piachi o como un chamán como tal. Continuamos el viaje y él me dice que íbamos a ver cosas maravillosas. Las mariposas preciosas de colores azules, unos azules preciosos. Luego continuamos nuestra marcha y la propela de la embarcación donde íbamos se dañó. O sea, que cuando remontaron, parte del río tuvimos que hacerlo dentro de, nunca nos salimos de los brazos pequeñitos de los ríos, de los afluentes, porque era peligroso. Por la cantidad de peligros a nivel de tembladores y peces, peces que pudieran atacarte como las pirañas. Entonces, eso era una cosa interesante porque llegamos al lugar, después remontando horas y horas. Llegamos así muy avanzada la noche, llegamos al lugar, al lugar de emplazamiento. Ese era un lugar, digamos, desde el punto de vista mágico, encantado. Porque ese señor tenía una choza y el dueño, pues, desde el lugar donde íbamos, y allí tenía un montón de frascos con colores y él invocaba a los muertos. Él era una persona que era muertero, invocaba a esos muertos. Madre mía. Sí, o sea, es todo un proceso de que te permite, tú estás solo, o sea, tú estás indefenso, pero tú tienes confianza de lo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces, él me introdujo en ese mundo paranormal de esos fenómenos esotéricos, del mundo del más allá, cómo él se comunicaba con los muertos. Entonces, él hacía un pase allí, en un estado de hipnosis profunda, y los muertos hablaban a través de él. Entonces, es una impresión, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ah, otra de las cosas. Cuando nosotros estábamos en el lugar que dormíamos, vamos a decir, en las hamacas, o los chinchorros, ahí estábamos a la intemperie, se nos acercaban los animales, pero una de las cosas que él me dijo es que siempre habían criaturas infernales o de otra naturaleza que llegaban en las noches y se posaban arriba de las cabañas donde nosotros estábamos. Ahí tuve la oportunidad de conocer un poco lo que era la leyenda de los hombres de tigre y de las transmutaciones de las brujas. Entonces, me hablaban de que uno de los que estaba allí, por cierto, era, vamos a decir, el nieto de uno de los que pertenecían a las tribus de los hombres tigres. Era una forma de transmutación que ellos hacían. Pero también me hablaron de esas señoras que lograba producir un ectoplasma a través de un viaje astral y transformarse en un pájaro. Y eso es una práctica muy común que hacían los chamanos a través de una serie de rezos y a través de una serie de, vamos a decir, de la toma de plantas para lograr esas transmutaciones en ese orden de ideas. Bueno, fue una experiencia bastante interesante porque, aparte de eso, después con el tiempo, mira lo curioso que ocurrió aquí. Yo dije que fue como una maldición, y no me gusta decir la palabra, pero luego ese señor llamado Henry, él se consumió, se murió. Y otro de los que andaba allí tuvo un accidente automovilístico y también falleció. Y un, vamos a decir, un topógrafo o decir un perito del que hacía análisis de la tierra, el hijo se lo horcó. A la esposa le dio cáncer y él, en estos días finales, él murió también. Entonces yo decía, bueno, ¿pero qué es esto? A ver, Graciano, sí, es que yo estoy aquí con la boca abierta y seguro que todos los que nos están escuchando, porque los que ya te conocen, ¿te acuerdas que dijimos una vez, Graciano, qué pasa allí donde vas? Es increíble, es increíble. Pero es que, para situarnos que yo me entere, porque claro, todo está en el estado de Bolívar y en las selvas amazónicas, ¿no? El dorado, o sea, todo esto es una mezcla, ¿no? O sea, que vamos a hablar en esta parte de todo, ¿no? De las leyendas de los hombres tigres, de las transmutaciones de las brujas, del dorado, de estos indígenas. Y una cosa que te voy a preguntar, ¿las personas con las que tú ibas pertenecían a aquella zona o te acompañaban como tú, que iban también a hacer lo mismo, a investigar allí? Solamente iba un topógrafo, un estudioso de los temas de la tierra que me acompañaba. Era un compañero que yo tenía, pero el resto eran de la zona. Entre ellos los indígenas, que era, vamos a decir, el tigrero o el pemón, que era el que nos acompañaba. Bueno, de hecho, otro de los detalles, cuando íbamos en la embarcación, a alguien se le ocurrió la brillante idea de encender un cigarrillo. Con la mala suerte que la cerilla, o vamos a decir, la mecha, cayó en la boca del tanque de gasolina y se estaba encendiando la lancha donde yo venía. Pero vamos a ver, tú tienes una suerte, tú tienes un ángel. Sí, entonces ya yo me estaba preparando para saltar de la embarcación. ¿Por qué qué? Manejamos los rápidos. Yo tenía mi chaleco, pero yo decía, bueno, yo me lanzo. Pero estamos los rápidos, que hay muchas piedras. Yo decía, bueno, en algún lado voy a caer, digo yo. Pero entonces otro de los que estaba allí, la brillante idea de la etapa, le tiró un, le puso la mano a la boca del tanque y le sacó el oxígeno y se apagó. Entonces, mira, muchachas, fueron cosas bien interesantes a nivel de lo que fue esa parte. Pero te voy a lanzar eso con lo otro de la leyenda del dorado, porque resulta que es una zona muy interesante, todo el estado de Bolívar, porque ahí están los tepulles. Los tepulles son unas, vamos a decir, unas formaciones biológicas con una vegetación exuberante que no existe en ninguna parte del mundo y que más allá todavía, allí, se producen las grandes iniciaciones. Muy próximo también a los tepulles está lo que se llama el Santo Ángel, el salto más grande del mundo. Ahí Jimmy Ángel, hacia un par de años atrás, en 1900 y tanto, en 1900 y tanto, en uno de los habitamientos, un pueblo que tenía, logró descubrir el Santo Ángel y lleva su nombre, el Santo Ángel. Pero mira, lo interesante de esto son las revelaciones que me dieron los tigreros con los que yo andaba. Y ellos me decían que ellos tenían contacto con una civilización muy avanzada que estaba en una determinada altura por detrás del salto. Y entonces ellos me invitaron a hacer contacto nuevamente para ellos llevarme a esa ciudad que estaba allí. Seres que viven en otras dimensiones, con un grado de cultura, de avance científico, pero también en otro nivel vibratorio. Entonces son los seres que viven en las zonas de lo que llaman el Santo Ángel. Entonces mira tú lo fascinante de todas esas incursiones a nivel de lo que es el macizo guayanés y los encantos y misterios que están allí, las iniciaciones. Yo tuve una iniciación bien interesante y te la voy a relatar rapidito. Una de las misiones que me dieron que yo tenía que estar en un cruce de camino a las 12 de la noche. Yo solo. Yo me fui con un crucifijo. Pero esa misión, ¿quién te dio esa misión, Graciano? Los mismos indígenas. ¿Y tú te vas? Claro, porque es que parte del reto de tú tener una iniciación allí. O sea, tú estás a la buena de Dios en las inmediaciones de la selva y tú te entregas. Tú dices, bueno, que los elementos, los elementales, esos seres de la naturaleza me protejan. Y bueno, así lo hice. Pero como yo llevaba mis crucifijos, yo me interné en ese cruce de camino a las 12 de la noche. Y me dijeron, ya tú vas a ver lo que vas a vivir. En ese momento, a las 12 de la noche, yo esperé a ver qué pasaba. Y entonces sí, llegó una nube negra que me envolvió totalmente y me atemorizó. Pensé que el corazón se me iba a salir. Yo estaba asustado. Bueno, cualquiera se asusta con lo que estaba viviendo. Sin embargo, me fui tranquilizando y escuché una voz. Y eso es real lo que te voy a decir. Yo escuché una voz. Mi reino no es de este mundo. Yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Me lo dice. Y yo simplemente reflexioné y dije, yo estoy con la luz. Y yo estoy con el Creador. Pues nada, inmediatamente todo a mi alrededor comenzó otra vez a resplandecer. Yo sentía que estaba no levitando. Estaba inclinado a 45 grados. Allí, mientras me estaba ocurriendo lo que me estaba ocurriendo. Después, poco a poco, una fuerza logró ponerme verticalmente otra vez. Yo siempre, sin soltar el crucifijo, ojo, siempre lo tenía agarrado por ser la mosca. Sentí tres palmadas en la espalda y me dijeron, estás listo. Entonces, cuando yo llego allá al campamento, uno de los que estaba ahí se sonrió. Me dijo, ¿viste lo que viviste? Entonces, tienes que vivir esas experiencias y esas aventuras para que tú sepas que existen puertas dimensionales y otras dimensiones en las cuales tú puedes llegar a través de esos estados que tú puedes practicar y que puedes hacer. Claro, y allí además las personas que viven allí y los indígenas de la zona conocen mejor que nadie todos los misterios, todos los rincones, todos los enismas, los portales. Y en este caso, Graciano, la ciudad perdida, la civilización perdida, ¿no has vuelto a tener contacto con ellos? ¿No has pensado en algún momento volver a ir allí o te quedaste ya satisfecho? No, pero fíjate, tú lo interesante, yo estuve yendo por más, por espacios de tres años. Yo estuve varias veces por allí en la zona, viví otras experiencias diferentes. Por ejemplo, estuve en algo que se llama la Serranía La Cerbatana, donde también tuve otros contactos con otros indígenas. Me perdí muchas veces en la selva, pero confiaba en la brújula interna que tenían los pemones, porque siempre estuve en contacto con los pemones. Pemones es una, vamos a decir, unos indígenas de esa zona sur de Venezuela, en la cual pues ellos tienen un desarrollo espiritual, y hablamos también de lo que son los propios chamanes, que te dan a ti un conocimiento de la parte, vamos a decir, de las hierbas, de las plantas, de lo que son el reino de los minerales. Ojo, mira, no me lo estás preguntando, pero yo te confieso que vi muchos diamantes, y vi muchos oro, 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 y vi diamantes. Y yo, Gaila, por un Dios que está ahí arriba, yo no toqué nada de eso, porque realmente lo que yo tenía que vivir era la experiencia de trascendencia espiritual. Para mí, el revelar cosas interesantes de este mundo tan fascinante, a lo mejor el que me escuche dirá, bueno, pero este tiene una gran imaginación. No, señores, eso lo he plasmado yo en mis libros. No, pero a ver, es que son muchos años y muchas vivencias, y lo que la gente tiene que ver de fuera es que cuando las personas llevan tantos años, estamos hablando de que te has introducido en las selvas amazónicas, que has vivido con los indígenas, que no es que tengas imaginación, es que has vivido esa experiencia, y la estás contando desde tus propias carnes, que muchas personas podemos imaginarlo, pero, o sea, lo has vivido, y yo no me lo puedo ni imaginar, es que son unas experiencias y unas vivencias que se quedarán contigo el resto de tu vida. Exacto, y que tú lo plasmas en un documento, pues, porque queda para la posteridad. Mira, yo me bañé a las 12 de la noche en un río con los indígenas. A las 12 de la noche me bañé. Yo los vi bañándose y yo me metí y me bañé igualito. Y yo sentía que por los pies me somaban cosas, ¿no? Y decía, cúnchale, ¿qué serán estas cosas babosas que me tocan, no? En la mañana, cuando vamos saliendo, uno de los que está ahí se sonríe. Me dice, esos que te estaban tocando los pies, ve, eran una especie de culebras que producen un alto voltaje. Si una de ellas me pinchaba, me trincaba, pues nada, recibía yo no sé cuántos votos. También otro día que me tocó, y lo que hacían en la sonrisa, un montón de arañas que se me metieron a mí. Ay, no, por favor. Sí, yo viví una experiencia con las arañas también. O sea, yo tenía mi ropa y lo que me pongo en la ropa, ¡pum! De las tarantulas esas que hay en la selva. Y entonces yo lo que hacían era reírse. Las agarraron y se las pusieron en la cabeza así. Y después continuaron. Entonces, con esas personas que te dan esos saberes, de esos mundos mágicos, encantados, tú dices ahora, la realidad es otra. Porque todo se puede quedar en un relato, pero si tú no tienes esa experiencia de primer momento, a través del cual hay un ritual, a través del cual hay un proceso de iniciación, hay un estado de trance profundo que te permite que conectarte con otras realidades. y conoces ese mundo de los indígenas. Eso, como digo yo siempre, ¿no? Culturas y lugares que están escondidas en sitios mágicos y que pocas personas han tenido la oportunidad de ir. Yo creo, Graciano, cuando decimos que esta suerte, ¿no?, de que estás aquí, yo creo que tienes que estar para contarnos estas cosas. Por eso estás aquí. No, sí, y que te permite, otra de las cosas interesantes, ¿no? Que muchas de las cosas que me han ocurrido, Laila, aunque te parezca curioso, es como si el universo me las mandara. Es como lograr conexiones que yo las voy explicando y yo las voy haciendo. Por ejemplo, en ese otro libro que acaba de salir que se llama Encuentros Sublimes con los Maestros, yo tuve la oportunidad de conectarme con los indios, unos indios, no solamente a los Yanomami, ojo, sino también, bueno, los Guajiros, pero también estaban los Taironas y los Taironas eran alguien que viajaba entre Colombia y Venezuela. Y yo llegué a estar con ellos y recibí un proceso de iniciación y una serie de verdades que ellos me revelaron. Entonces ellos me van dando revelaciones y me van llevando a los distintos lugares. Entre Venezuela y Brasil yo tuve los contactos con esos Yanomami también, ellos andan de un lado para otro y entonces ellos en su expresión, la comosgonía de su mundo, ven el mundo de una manera muy práctica, pero a la vez están enlazados con las creencias de lo que es la naturaleza como tal y los misterios de la naturaleza. Sí, 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 es apasionante, la verdad que sí, Graciano. Bueno, ya nada más que con este lugar y con las cosas que nos has dicho en nada, en cuestión de minutos, la gente estará alucinando, pero vamos a pasar a otro tema porque como hay tantos, hay tantos, igual no nos da tiempo y lo hacemos en otro programa. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese triángulo de las Bermudas venezolano? Graciano, que yo sé que además tú has estado hablando con pilotos y tal. Sí, eso también es interesante porque eso está en lo que es el norte de la cordillera, de lo que llamo la cordillera de la costa, más apuntando más hacia el oriente del país. Entonces están Margarita, Coche y Cuguagua. Son tres islas pequeñitas, pero bueno, Margarita es grande, por supuesto, y viene mucha gente de afuera. Pero resulta que mis compañeros, amigos, yo los entrevisté nuevamente para prepararme para el programa porque realmente vale la pena retomar eso. Y entonces hablé con Orlando, hablé con Pedrito y hablé con uno que se llama, le decimos de cariño Coquito, pero realmente es un amigo que es marino mercante. Entonces ellos me dicen a mí que esa zona, tanto a nivel de navegación como a nivel de vuelos, los instrumentos de navegación se ven alterados. Sí se producen alteraciones, vamos a decir, en los mandos de visualización de la orientación y a veces logran perderse en el rumbo que están siguiendo. De hecho, ellos hablaron que sí, efectivamente, habían ocurrido colisiones, pero no de males mayores, con aterrizaje de mucha envergadura. Y algunos que otros naufragios controlados. O sea, que digamos que afecta a nivel de campo electromagnético, ¿no? Pero no ha habido ninguna desaparición de avión o barco. Bueno, de acuerdo a los cremeños, ellos me dijeron que ellos no manejaron, no, o sea, eso es una manera un poco secreta, ¿no? Manejaron las estadísticas, pero sí han habido desapariciones y también ha habido naufragios con consecuencias muy complicadas. Entonces, en esos datos que uno maneja, pues, está visto de esa forma. Y también, otra de las cosas, ese triángulo de las remudas venezolanas, aquí, en este lado, pues, vamos a decir, todo lo que es el continente americano, allí, también, se ven muchas luces. Esa es otra de las cosas que te quería decir. Entonces, sí han habido muchos avistamientos de esas luces, vamos a hablarlo, si tú quieres hablar de OVD, quieres hablar de... Bueno, objetos voladores no identificados, al final, digo. Sí, sí han reportado, no hay mucha gente de todos estos grupos que se manejan a nivel de revistas, la revista Cábala siempre hablaba de los temas de... Aquí en Venezuela tuve esa suerte de escribir para esa revista, la revista Cábala, una revista bien interesante que estuve muchos años escribiendo y yo era corresponsal o correlator de la revista y bueno, yo plasmé allí mucho esto casi y hablé precisamente del triángulo de las Bermudas y otros compañeros también ya habían tocado el tema de ese famoso triángulo de las Bermudas. De hecho, te puedo decir que otra de las cosas que ocurren allí es el comportamiento del ambiente, o sea, los vientos encontrados, esas, vamos a decir, esas corrientes marinas extrañas que están allí porque de repente estás en un lugar, te dejas llevar y entonces pierdes el, vamos a decir, el rumbo de navegación o el rumbo de los aparatos. Entonces, es importante, no solamente es el triángulo de las Bermudas para allá, de las Azores, sino de otros lugares, si nos estamos hablando también del triángulo de las Bermudas venezolanas. Entonces, es interesante hablar de eso. Hay varios triángulos en el mundo, o sea, que está bien tocar en este caso el triángulo venezolano. Graciano, la montaña de sorte, por favor, que la gente me va a flipar, sí. Mujer, ese es un tema, bueno, pues ya te lo cuento. Resulta que nosotros en el imaginario o las creencias populares de estas zonas de la América, sí, nosotros siempre tenemos la ficción, todo lo que es la ficción, lo que es la parte relacionada con las creencias y las costumbres. Entonces, esa zona vamos a hablar más allá de lo que es la conquista. Aquí hubo mucha genia a partir del año, mucho antes del año 1400 cuando llegan a, vamos a decir, la conquista por el pueblo español a Venezuela. Entonces, te puedo decir que esas tribus o todos esos indígenas dejaron muchos saberes. Dentro de esos saberes se encuentra un parque, vamos a decir, que fue decretado. por una sacerdoticia llamada Beatriz Betainé. Entonces, eso a través de un decreto le dan cuerpo de ley o decreto donde en el cual lo convierten en un parque nacional. Pero ese parque nacional... La montaña de sorte pertenece al parque nacional. Sí, ya, es como un parque nacional que es toda una cadena montañosa donde por primera vez hace un par de años se instaura el culto de la deidad de María Leónza. Entonces, a ella la llamaban la sacerdotisa de María Leónza. ¿Por qué? Porque, bueno, esta señora siempre llevaba el estandarte, aparte de ser... Te acoto algo aquí. Sí. Ella era sacerdotisa porque manejaba ciertos elementos de la naturaleza y aparte de eso canalizaba y se transportaba o así incorporaciones de las entidades que regían esa montaña. Entonces, bueno, eso tuvo en el tiempo un proceso bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay lugares emblemáticos dentro de la montaña de sorte. Hay distintos, por ejemplo, uno que se llama Quiballo, El Loro, en la propia montaña de sorte, donde hay distintos... Hay altares donde está la deidad de María Leónza. Pero resulta que a lo largo del tiempo muchísima gente de todo el mundo ha venido a buscar distintos, vamos a decir, oficios o distintos beneficios o favores de todas esas entidades que rigen ese mundo de lo que es la montaña de sorte. Te cuento. Sí. Por ejemplo, aquellas personas que quieren incursionar en el mundo de la salud, pues allí se hacen operaciones de tipo espiritual. Es decir, que a través de todas las caravanas que se organizan a nivel de Venezuela, pero de los países circundantes y de los países que vienen por vuelos comerciales o privados, vienen a esa montaña a buscar un paliativo de mejora de su salud. Ajá. Y entonces, ahí se hacen las famosas operaciones espirituales a través de todo lo que es un orden o un anclaje de médium de lo que le asisten en el médium. El médium, tú sabes que la mediunidad es una forma de tú canalizar o de tú tener una posesión. Bueno, estas personas han traído en un estado de trance profundo. Son capaces, no lo vas a creer, a veces le evitan, a veces comen, se meten en la boca tizones encendidos. Pero, todo esto, todo esto, tú lo has visto, Graciano, o sea, que puedes corroborarlo, ¿no? Claro que sí, yo estuve allí, yo estuve, siempre fui varias veces y me quedé varias noches allí presenciando el baile de Candela cuando las personas, estas personas en estado de trance ponen muchos tizones encendidos y caminan por todos los tizones encendidos. Pero más allá todavía, lo que ellos hacen a través de su cuerpo, o sea, es una práctica, de hecho, la India la hace mucho también, en la cual ellos se atraviesan con daga y se puyan y aguja. Bueno, todo eso es parte, yo después lo entendí, yo les preguntaba a ellos, ¿por qué usted hace todo eso? Porque eso forma parte de una ofrenda, eso forma parte de un respeto o de un proceso de iniciación. Y bueno, se producían todos esos procesos de curaciones desde el punto de vista de la salud, aquel que iba a quitarse un amarre, porque tú sabes que ahorita las brujas del gabinete son capaces de hacer amarre. Yo te traigo al hombre que tú quieres y yo te le doy una porción así asado, yo te doy una oración y te traigo fulanito. Pero también yo te saco de tu vida fulanito. Entonces, esas personas que tenían muertos recostados, personas que tenían íncubos, sucubos, sucubos, demonios, cuántos, vamos a decir, cuántos larvas astrales que puedan llegar a un ser humano en esa montaña de sordes fungía como un, vamos a decir, un catalizador o un punto de desalojar y liberarte a ti desde el punto de vista de todas esas dolencias, vicisitudes, inquietudes, que liberar todo ese marasmo de cosas que pueden sacudir y pueden herir a una persona en un momento de ahora. Que sería como un lugar de culto, ¿no? Un lugar de culto con su propia... Sí, sí. Sí, y en ese lugar de culto están los distintos portales. Entonces, en cada portal hay una entidad que rige cada portal. Entonces, ellos se organizan a través de cortes. Entonces, están las cortes de los libertadores, las cortes de los indígenas, están las cortes chamarreras, que son las cortes que tienen... Te estoy hablando de las jerarquías espirituales. Chamarreras, porque son las que manejan los secretos ocultos de las plantas y de las oraciones. Entonces, en esas largas horas de la medianoche, yo recibía clases de esas entidades que me hablaban a mí de esos mundos paralelos. Entonces, también fue parte de cuál alumno sentado escuchando a la luz de las estrellas y de la luna una charla o una enseñanza de ese mundo astral o ese mundo espiritual. Entonces, eso ocurría. Pero también venían las personas que venían para desarrollo espiritual. Ahí es donde está el otro tema, que tú verdaderamente, que tu materia, vamos a decir, la parte física, tú ibas a tener un proceso de iniciación espiritual para que tú también pudieras desarrollar o potenciar tus dones o las facultades extrasensoriales o paranormal. Entonces, tú te convertías también en un oficiante, sin tú quererlo, o un jefe de, vamos a decir, de grupo, en el cual tú te formarías como líder para dirigir una caravana. Entonces, tiene la potestad de tú poder conducir caravanas, porque eso es una palabra, no sé si usted lo, una caravana es un grupo de personas que tiene un guía. Y ese guía llevaba a esas personas a la montaña. Entonces, es toda una estructura, Laina, es toda una estructura de jerarquía espiritual, pero en esa estructura están todos los que, como siempre, los cazadores de talento, los detractores de la vida, como dicen los mercaderes de la necesidad humana, que se cuelan y entonces hacen prácticas que a lo mejor están fuera de lo que verdaderamente era ese mundo espiritual de la montaña de Sote. Y efectivamente, María Alionza es una entidad que, de acuerdo a todas las leyendas, un español mantiene relación con una de las indígenas y nace una niña con unas características bellísimas, una niña catira con los ojos verdes y eso para los indígenas no estaba bien porque no guardaba el prototipo real de lo que era la indígena. Entonces, esa niña la metieron en una cueva y la dejaron allí. Entonces, ella, los indígenas, de alguna manera, iban a la cueva y le consultaban a ella y entonces ella lo ayudaba en su vida y en sus relaciones de la tribu con Montal. Pero, esta niña, solo por el hecho de ser diferente o porque nació con algún don especial, la apartaron. y de paso, eso tenía un don especial. Mira tú, entonces ella fue, le dicen que era la diosa o la madre de la que cuida la naturaleza y de hecho, la ven montada arriba de una danza porque muchos de los que estaban allí con que yo hablé me dijeron que se la veían. O sea, una mujer con unas características semidesnudas montada arriba como de un cochino. Esa es una danza gigante y ella andaba por la selva de lo más tranquilo. Entonces, también, esa es una zona de selva intrincada pero cada vez tú estás en ese lugar pero es un lugar mágico, encantado con trascendencia de órdenes espirituales y donde tú verdaderamente todo lo que tú vives porque te puedo hablar de muchos rituales que se hacían allí a una persona le hacían un velado un velado es enterrarla a la persona y dejarle la cabeza afuera y poner un montón de velas alrededor hacer simbología de manera que dependiendo de los males que tú traigas te hacían unos desalojos a ti en ese momento o te quemaban pólvora agarraban pólvora y te la ponían al lado tuyo y entonces no te quemaban sino alrededor porque la pólvora era para reventar cualquier maleficio que tú pudieras tener en ese momento. Entonces allí tú escuchabas las explosiones todas las noches escuchabas el canto de las personas con los tambores las transportaciones o sea imagínate tú eso multiplicado por mil o tres mil o cuatro mil personas ¿Cuánto tiempo hace de esto Graciano? Aproximadamente eso te estoy hablando en un orden yo volví hace como siete o ocho años siete o ocho años volví pero yo había hecho muchas incursiones en esa montaña y hace siete o ocho años o sea allí cualquier persona tiene acceso o cualquier persona tiene acceso a esa zona porque no hay restricciones es una montaña mágica encantada la montaña de sorte donde se produce un umbral todavía en este tiempo del siglo XXI que mantiene un contacto con otras realidades y con el pasado de una cultura y de las leyendas indígenas Increíble impresionante los lugares que hay que desconocemos Graciano es que estoy estoy ahora mismo alucinando tengo por ahí la cueva del Guacharo del Guacharo exactamente eso es al oriente sí es en Monaga una cueva que tiene unas dimensiones fascinantes casi se me circulan pero lo interesante de esto es que Alejandro Humbold logró penetrar unos cuantos metros pero de ahí para allá hay unos cuantos kilómetros y hay vamos a decir senderos hasta donde han llegado los excursionistas hay cosas maravillosas revelaciones maravillosas pero ahora te cuento lo que es el entorno como tal el entorno esa cueva tiene un prodigio desde el punto de vista primero magnético espiritual después tiene otros los encantos por sí mismos de la naturaleza porque tiene distintos lugares por ejemplo vamos a decir el lugar de los santos de la virgen de los animales y de los sonidos y unos animalitos yo digo unos animalitos muy graciosos que son los guachas ellos es impresionante la cantidad de animalitos de esos que bueno son aves no por supuesto pero esas aves dicen que las mismas semillas que se consiguen en Venezuela la consiguen en Brasil y dice que hay una conexión de esa cueva que llega hasta Brasil de acuerdo pues a todo lo que se habla allí ahí van muchos grupos grupos de la nueva era que van a hacer contactaciones y alrededor en las inmediaciones de la cueva se ven luces yo en una noche logré ver unas luces azuladas y entonces es interesante pero yo no pudiera decir que son ovni no lo sé que son pero nosotros logramos ver en esa incursión luces alrededor de la cueva como tal es una cueva también que es rica en mineral por ejemplo las estalatistas y estalamitas tienen una formación bellísima y sobre todo en la zona donde hay en la zona de música tú te concentras y hay como un piano hay como un piano y hay instrumentos y tú te concentras y puedes escuchar sonidos unos sonidos que se producen en las distintas cámaras la cámara del silencio tú entras allí y no escuchas nada y los pajaritos no hablan ni dirse nada las cuevas yo personalmente además que he estudiado espeleología y me encantan las cuevas yo mucha gente me dice que no pero yo les tengo mucho respeto a las cuevas y te voy a decir una cosa aquí las cuevas que hay prácticamente todas están habilitadas para que el público las visite pero no están abiertas esta cueva de la que tú me hablas la cueva del Guácharo está abierta 24 horas o sea es natural y puede acceder cualquier persona sí tú puedes acceder porque es un punto notable que tiene inclusive muchas visitas bueno ahora con el tema de la pandemia sí que ha tenido cierto control porque realmente para evitar cualquier tipo de peligro sí pero es una es una cueva fascinante porque de hecho Alejandro Humboldt estuvo allí y él entonces le dio bueno Alejandro Humboldt hizo muchas expediciones en Venezuela te iba a decir que contaras un poquito de Alejandro Humboldt para que la gente que no lo conozca sepa un poquito sobre él para mí yo me inspiré mucho en muchas cosas de Alejandro Humboldt ese alemán porque él estuvo en Tenerife y estuvo en las Islas Canarias y tú también y yo estuve allá entonces yo de alguna manera no solamente eso yo estuve también en la cueva del Guácharo y él estuvo en la cueva del Guácharo y él estuvo en la silla de Caracas aquí en el Cerro del Ávila que te voy a hablar del Cerro del Ávila también que es lo que tenemos más cerquita de nosotros aquí en el Valle de Caracas él hizo muchas incursiones a nivel de lo que fue Venezuela los llanos venezolanos las leyendas que se cuentan en los llanos venezolanos cuéntanos algo no nos dejes con la intriga a ver los llanos venezolanos cuéntanos algo porque ahora la gente diga pero qué pasa en los llanos venezolanos aparte de lo que es el folclor ese folclor tan maravilloso en los llanos venezolanos donde tienes grandes sabanas donde se han inspirado muchos escritores y algo más allí por ejemplo esa famosa en Guanare la leyenda de Silvón ese era un ser que de alguna manera tenía contacto con la gente y entonces si le pedían deseos y si la gente no cumplía con el Silvón entonces lo dejaba a Tujillo y lo dejaba privado y entonces había gente pero cómo que si no cumplían es que yo no me he quedado perdida o sea me suena lo del Silvido pero explícalo un poco mejor era un ser era un ser que de alguna manera había hecho un pacto con seres infernales pero él atemorizaba a la gente y hay gente que lo invocaba para el Silvido no él era el que silvaba cuando estaba presente y él se apreciaba entonces la gente pactaba con ese Silvón para que el Silvón le diera poderes le diera mujeres le diera una serie de prerrogativas para conseguir en su vida cosas fascinantes pero si lo que le mandaba decir Silvón dame tal cosa si la gente no le cumplía entonces la gente se privaba y hasta podía perder la vida entonces esas son esas leyendas que ocurren en todas no, no solamente eso mira hay sectores de los llanos venezolanos cuando nosotros íbamos por las carreteras aparecen unos mecheros se llaman los fuegos de los llanos son unas luces lairas que te acompañan como un fuego y tú vas rodando unas bolas de fuego bolas de fuego y te acompañan las famosas bolas de fuego de los llanos venezolanos y tú vas caminando y te acompañan muchachos y tú vas allí y ellas van al lado tuyo así entonces llega un momento que te dejan si dicen las bolas de fuego de los llanos venezolanos otra de las cosas la gente en el pasado enterraba las cosas entonces los llanos venezolanos tienen esa parte también de las leyendas de la Sayona la mujer que mató a la familia y entonces después sale llorando en la noche por esa por esa esa sabana y esa selva no solamente eso sino que la gente en el pasado enterraba hacía enterramiento y normalmente no lo vas a creer a mí me tocó un día ir una noche a sacar un entierro me decías que hacían enterramientos te refieres de fallecidos aquí en los llanos sí personas que tenían su pertenencia las enterraban y cuando se morían se quedaban en esos lugares entonces las luces los muertos los difuntos penaban y la gente los veían caminando de un lado para otro preocupados por todo lo que estaba enterrado entonces los entierros a nivel de los llanos venezolanos son muy comunes entonces tú veías cuántas personas con detectores de metales vamos a buscar un entierro se iba a todo ese sentido a buscar los tesoros enterrados que habían dejado a profanar pero bueno entonces en el pasado quedaban las botijuelas que esas botijuelas tenían morocoto morocoto era una moneda del siglo pasado antepasado cuando la época de independencia entonces ese folclor porque hablamos nosotros de las almas en pena nosotros participamos una que otra vez en los entierros eso es lo que te quería decir y tenía que ir mira decía que uno de los que tenía que ir pasaba pasaba otra existencia o sea que el muerto se llevaba uno de los que estaba presente eso que es como una leyenda basado en hechos reales y te voy a hablar directamente un familiar muy allegado a mí logró sacar un entierro muy próximo a la ciudad de Caracas y él bueno tuvo o sea logró sacar eso y compró muchas casas yo fui a ver las casas por supuesto que él había comprado porque se la había dejado esa familia pues todas esas familias tuvieron accidentes trágicos a un camión se llevó una de las señoras y la machacó contra una pared otro muchacho con la moto murió otro de los señores tuvo una enfermedad que nunca supo y se murió o sea que ese dinero que viene de ese mundo hay que tener cuidado con los entierros o sea tú quieres decir que el que compró las casas compró las casas con dinero y esto que desenterró y profanó y se llevó ese dinero exacto y es como una maldición pero vamos a ver si lo quieres ver ahorita pero toda la familia tuvieron problemas de todo ese tipo entonces los entierros en Venezuela han sido muy muy famosos en muchos lugares sobre todo esa parte de los llanos venezolanos la Sayona el Silbón Juan Machete todos nos vas a hacer otra vez el silbido ese del Silbón porque yo creo que más de una persona se le va a quedar el silbido y va a soñar con el Silbón aquí te ha salido Aldo por favor Graciano así mira oye tú así sirva el Silbón tú no la escuchaba no supongo no mira yo sí lo escuché en Guanare Guanarito yo lo escuché yo tuve la oportunidad de escucharlo decían que era un ave pero no era un ave sino era el ser ese que andaba buscando almas en penas en penas o cautivas que lo invocaran o hicieran contacto con él hay algún sitio donde bueno aparte de que nos has hecho tú el silbido si lo buscamos podemos encontrar algún claro claro leyendas venezolanas y pones el silbido el silbido vale 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 lo buscaremos seguro que más de uno está ya buscando jolín Graciano bueno ha hablado de los llanos de Venezuela venezolano y ibas a hablar del cerro del Ávila del cerro del Ávila sí 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 en la silla de Caracas fue donde llegó Alejandro Humboldt y él bueno dejó una serie de comentarios al respecto de lo que es la silla de Caracas pero resulta que la silla de Caracas está en esa serranía de la costa lo que llamamos el cerro del Ávila para mí es un cerro centinela porque resulta que cuando la época de los españoles ellos dejaron muchos castillos a nivel de toda la montaña para llegar del valle de Caracas hasta la zona de la costa que era la guaira pues en esa época entonces bueno dejaron su castillo y yo hice yo caminé yo hice el recorrido de los distintos castillos ya no queda mucho ya no queda lo único que queda son los emplazamientos de los castillos ahí nos quedamos pero no estamos en las noches nos quedamos en esos castillos porque bueno decían que esa era una ruta donde se perdió un cargamento de oro que transportaban desde el valle de Caracas para llevarlo hacia España y se perdieron en la montaña allí pasé al tema pero finalmente para volver al tema del cerro de la vida te quería hablar de que había una indígena en las zonas de la cueva del huacharo de las medias zonas te iba a decir que el huacharo era un pájaro sagrado para ellos porque ese animalito ese pajarito bueno pájaro por supuesto el huacharo él lograba de acuerdo a su vuelo predecir cosas para los indígenas y de hecho del pájaro del huacharo sacaba un aceite que era para las lámparas de la época de todo lo que te estoy hablando de la conquista y todas las cosas que vivieron allí entonces bueno ahí había una una princesa indígena que no se dejó someter en los procesos de la conquista y le amargó la vida a muchos a muchos de los conquistadores en esa época esa 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 indígena era la princesa de los chaimas porque los chaimas eran los indígenas que regían esas zonas allí de ese lugar del oriente ¿no? y salté de los llanos pero sí, sí sé que estamos con la cueva del huacharo ahora que nos está dando un detalle y luego pasas a a cerro pasamos de los llanos y ahora venimos al cerro del lábito pero es un detalle que lo tenía pero pasé a ese tema lo cierto es que en el cerro del ávila hoy día suben muchas muchas vamos a decir muchos grupos que se organizan y hacen meditación entonces te voy a hablar de que lugares como puertas dimensionales es decir que tú llevas tu brújula y al paso de las sendas por donde tú vas y a la bruja las no te trabajas de hecho todo lo que es la cerronía de aquí del ávila eran transitadas por los mariches que eran muy próximos a petares esos indígenas inclusive allí hay un pico ahora no recuerdo eran dos mil y pico de altura o algo más que es el pico más alto de la cerranía ahí había un anfiteatro un anfiteatro en un lugar donde los indígenas se sentaban y ellos incursionaban y hacían observaciones del espacio exterior y hacían iniciaciones pero un anfiteatro de qué tipo quiero decir no era de piedra era de piedra que lo construyeron los mismos indígenas eran naturales que estaban allí y ellos tenían eso a lo largo de todo ese recorrido yo he utilizado una palabra contigo y te la voy a repetir cuando yo pateaba esos lugares o caminaba yo también vi muchos lugares que tenían los petrogrifos lugares donde están las piedras y ahí están todas las inscripciones de plasmada de una cultura pues las deidades los dioses y todo lo que tenía que ver con todas las manifestaciones entonces viéndolos clasificándolos en orden diferente estamos hablando de puertas dimensionales donde hay muchísimas desapariciones en el cerro y la gente no ha aparecido ojo la gente no ha aparecido en el cerro de la vida han desaparecido eso por un lado por otro lado una amiga un día me dice vamos a recibir un mensaje de una amiga que es medio me dice acompáñame a una incursión en el cerro de la vida que tengo una misión yo le dije bueno pero Lourdes que vamos a hacer Lourdes que vamos a hacer amiga me dice bueno vamos a ir a un lugar y tú vas a ver para qué me llevó a un sitio y ella empezó a desenterrar del lugar muñecos muñecos negros de vudú yo creo que eran vudú porque ella empezó a sacar todos esos muñecos porque ella decía que tenía una misión y ayudar a las almas que habían sido pactadas con esos seres infernales y ella tenía que liberarlos ahora a mí lo que me sorprende cómo ella recibió un mensaje y fue a este lugar cómo dio con eso eso todavía el día de hoy llegó a un lugar Laila no había ido nunca y empezó a desenterrar y consiguió todas esas esos vamos a decir esos materiales bueno yo como como me ponga aquí tismiquis en plan investigación te voy a decir bueno y tú como sabes que no ha estado antes y lo ha enterrado pero bueno eso ya es indagar si te dijo eso que no me llegó pues y tú sabes que hay personas sensitivas porque manejan el mundo de la sensibilidad y reciben el mensaje bueno yo la acompañé de hecho ella tiene de mascota un zamuro ella dice que el zamuro le aleja un zamuro un zamuro ella dice que el zamuro le aleja las cosas pues tiene en su caso un zamuro ¿qué es un zamuro? el zamuro es tú has visto los buitres más o menos parecidos ah vale 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 un zamuro como un buitre son animales carruñeros pero ella dice que eso es su contra contra cualquier maleficio que le pueda venir ella es media ella se maneja en el mundo de las ciencias ocultas pero en el cerro de la vida ocurren cosas bien interesantes porque la gente va también a hacer rituales eso es otra de las cosas que te quería decir entonces es como una mini montaña de sorte donde la gente va a hacer sus desarrollos espirituales van a hacer contactaciones con los hermanos mayores van a tener encuentros también relacionados con las personas hoy día todavía existen personas notables con ciertas características desde el punto de vista de los dones y del mundo del misticismo para hacer contacto con ellos y a mí particularmente tuve una experiencia que te la puedo contar una noche pernoté me quedé por allí eran cerca de las doce de la noche siempre ocurre eso a las doce yo andaba con dos personas más y me agarró un fuerte palo de agua una lluvia muy fuerte con relámpagos y truenos y entonces yo me refugié en una casa abandonada cuando me refugié en esa casa abandonada pues ya cuando estábamos listos para medio descansar se apareció un ser vestido de blanco él estuvo muy cerca de mí venía hacia donde estaba yo pero yo cometí la torpeza tenía una linterna y lo alumbré ese ser que estaba vestido de blanco con un candelabro en la mano se detuvo como una energía inteligente giró yo lo seguí alumbrando se salió por un patio yo me fui por detrás del patio para encontrarlo de frente otra vez para ver que me tenía que decir y se me fumó y se me desapareció empezaron los perros a aullar toda la noche los perros los perros que estaban allí aullaron toda la noche entonces los aldeanos en la mañana me decían bueno te iban a revelar un entierro pero perdiste la oportunidad te iban a revelar el lugar donde estaba el entierro también en esos lugares quedaron cosas enterradas allí a nivel de lo que es el cerro de la vena entonces si tú te pones a ver que ese es un cerro magnético espiritual y también se han hecho o sea se han visto muchas luces esa es otra de las cosas que te quería decir y saliendo de lo que es el cerro de la vena y las desapariciones de personas porque eso es como tú el tiempo tú no lo controlas ni lo manejas estás en un lugar y de repente el tiempo se echa hay un lugar donde yo fui donde el tiempo parecía que no transcurría entonces ¿cómo tú me explicas eso? donde tú entras en ese tramo alguien me llevó y me dijo vas a ver mira lo que vas a experimentar pues nada yo no tenía noción de tiempo y no no percibía ningún tipo de sonido y estabas caminando y no sabía por dónde estabas caminando y por qué saliste ay otra vez estoy por aquí entonces entonces eso ocurre mucho en ese cerro del hábito donde hay manifestaciones de luces donde están los desarrollos espirituales y es una zona de muchos encantos muchos encantos porque todavía la famosa leyenda un día que hablé de Canoche está precisamente ahí en el cerro de la vida sí además que pueden escuchar el programa de Canoche súper interesante y vamos yo creo que en Venezuela tenéis bueno yo creo que en todas partes hay lugares increíbles todo de avistamientos de desapariciones triángulos que lo hemos tocado de sitios que están escondidos y tienen otra cultura y yo te pregunto Graciano de toda Venezuela y todas las experiencias que tú has tenido que no han sido pocas cuál ha sido para ti o un lugar en Venezuela que tú no sé que te resulte como más que te haya marcado que te resulte especial para ti bueno para mí el lugar que más me marcó fue cuando yo andaba yo andaba en un vuelo y entonces había una persona que andaba conmigo y se sentó adelante ¿no? y entonces él le dice al piloto y íbamos para la selva ¿no? en ese momento entonces le dice al piloto oye dame una colita apriétame el volante del avión y le prestó el volante ¿no? en ese momento la isla ese señor hizo una mala maniobra y el avión se fue picada el avioneta se fue picada la isla ese fue el sur pero espera espera pero que iba contigo delante o sea que iba en otra avioneta ¿no? no, no, no íbamos en la misma avioneta el señor pulido iba sentado en la parte de adelante y yo iba atrás de la avioneta eso fue una vez de una experiencia que me marcó pero es que no lo he entendido perdóname Graciano si se fue a pique tú te ibas a pique también ¿ibais en la misma avioneta? ibas en la misma avioneta porque el señor le pidió que le dejara el volante de la avioneta y él iba adelante con el piloto ¿y tú no te mataste? no muchacho yo claro yo sé que estás aquí pero yo es que siempre pregunto porque me gusta entenderlo todo si iba y los dos en la avioneta y la avioneta se fue a pique tú estás aquí pero bueno porque la estabilizó el piloto el piloto volvió otra vez a estabilizar la avioneta yo creo que también uno de los peores momentos que yo he pasado fue en un avión que yo pensaba que me iba a morir y eso es que se pasa mal de verdad porque es que piensas que te vas a morir que vas a estrellarte muchachos yo para mí ese fue el susto más grande de mi vida yo dije no me da un infarto de casualidad pero es que yo nunca en mi vida había pensado que pudiera ocurrir un fenómeno de ese tipo más aún el piloto le da el timón al señor pero es que está con locos ah bueno y se fue el pique del avión y entonces nos fuimos explicadas y entonces cual sangre fría logró estabilizar esa avioneta yo yendo haciendo mis incursiones allá en las zonas en las selvas amazónicas en esas selvas que son selvas intricadas donde tu vida está a la buena de Dios cualquier tipo de serpiente cualquier tipo de peligro hay unos bachacos o unas hormigas que se llaman 24 horas esas hormigas te logran pon soñar y muchacha tienes 24 horas de fiebre y si tú logras superar las 24 horas de fiebre pues te salvar y yo un día inocentemente estaba con un palito tocando las hormigas y entonces me dijo uno de los que estaban ahí mucho hombre de metirse y metilo encima ¿qué estás haciendo? yo decía hay unas hormigas no son hormigas son las hormigas las hormigas soldados se llaman hormigas 24 horas las 24 y te puedo hablar de mucho de la serpiente que esa es otra de las cosas que había allí o sea muchas serpientes yo di bastante pero yo no las tocaba yo las dejaba ahí porque ellas no me atacaban y una de las cosas que cuando tú vas al lado de un tigrero que es el el piachi o la la autoridad eso me marcó a mí muchísimo más de lo que tú no te imaginas porque me me dieron una cultura de primera mano del mundo espiritual del mundo de la trascendencia de los desarrollos espirituales de todas esas misiones yo los llamo como misiones entonces en este libro sin ánimo está haciendo propagandas ahorita en este momento pero aquí yo recogí en este libro encuentros sublimes con los maestros todas las misiones que yo tuve mucha parte de las misiones que tuve que vivir para seguir contando esta historia y yo digo bueno si el universo me tiene a mí aquí contando estas historias es porque ellos me dan a mí el material y me llevan a los lugares para yo contar estas historias claro claro y lo que llamamos magia la magia ancestral siempre ha existido esa magia está maravillosa y yo creo que el que realmente está cerca de la verdad la verdad es sutil la verdad la verdad es es una cosa muy natural que a veces le pasamos por encima a las revelaciones y no la vemos no la vemos porque estamos sumidos en un mundo de la forma en un mundo de las creencias en un mundo de la falsa creencia vamos a hablarlo así del consumismo si yo los falsos valores y te alejas un poco de la realidad de lo que es el autodesarrollo del ser de lo que tú realmente quieres y a mí me dijeron ¿qué quieres tu fama? ¿o quieres verdaderamente conocimiento? yo le dije dame conocimiento porque cuando yo tenga que trascender eso es lo que me llevo yo en mi memoria sí y eso es lo más importante cuando tú tienes o sea yo por ejemplo tú sabes que yo hice muchas incursiones en España por más de 30 años y en mi libro ya próximamente sale sí pero tengo distintos lugares donde he podido estar y entonces en cada lugar que he estado pues me ha permitido a mí interactuar a nivel de Brasil tal vez en una parte de cerca de todos los Estados Unidos las experiencias que vi para allá en Argentina en Colombia para allá para Europa por la parte de Portugal por la parte de Francia en la propia España entonces eso te permite a ti en este recorrido poderte interactuar porque con estas cosas tan maravillosas entonces yo a veces decía bueno yo vengo de Venezuela para allá pero es que resulta que tú eres familia mía porque los enemigos son los tuyos porque tenemos los mismos ancestros comunes muchos de nosotros nosotros descendemos del pueblo español y todavía tenemos familia con esos con esos lazos que de algún día se mezclaron en ese mestizaje pero tenemos nuestra cultura indígena y la cultura vamos a decir de color esa cultura africana llegó esa gente pero con sus creencias y costumbres que se solaparon a nivel de lo que son las creencias populares y yo lo que que sí que todos somos hermanos que no importa la cultura el color la ideología la religión sino que importa lo que tú has dicho el conocimiento el transmitir el uno al otro el aprender el uno del otro las experiencias vividas compartirlas con los demás yo creo que es lo más importante claro y que de alguna manera tú pues te vas relajando en el orden del conocimiento espiritual porque eso realmente eso es lo que te llena y te da ahora desde el punto de vista de la parapsicología cuando yo estudié la parapsicología pues para mí el hecho de yo poder tener un bagaje bastante amplio de conocimiento en la experiencia y en la experimentación porque o sea a mí me decían bueno ¿qué quieres tú? te quedas aquí en este lugar y yo te ayudo a ti con algo económico o tú vas a cumplir la misión que tienes que cumplir ¿qué crees tú? yo cumplía mi misión hombre está claro o sea pero ¿en qué consistía mi misión? bueno las expediciones me las me pagaban todo pues me sacaban de aquí en una avioneta y cuando yo llegaba allá me trasladaban en una embarcación o me montaban en un helicóptero o andaban caminando pateando esos lugares pues o sea largas horas en la noche de poder conectarte con esas realidades pero amigo eso es un sueño a mí yo yo soy la isla la exploradora o sea a mí me encanta irme por ahí y bueno sueño con la mitad con la mitad no con la décima parte de lo que tú has hecho poder vivirlo yo antes de irme al otro lado eso es maravilloso sí viajar conocer culturas conocer mundo conocer historia conocer lugares tener experiencias claro y que cada cada experiencia de esas el universo te la da tú te la ganas de alguna manera y tener una maestra una guía espiritual yo tuve la dicha desde los seis años de contar con una maestra espiritual que me llegó y me ha orientado y todavía está viva entonces en este libro de ese que se llama encuentros sublimes con los maestros el negro Miguel ese fue un personaje del pasado pero es la memoria la memoria genética ancestral de doña Gregoria de mi maestra espiritual cuando ella entraba en los estados de trance y se iba al pasado y me narraba el pasado de ese entorno los negros que estaban en esa época porque ese que se titula el negro Miguel en qué entorno se envolvía él y es interesante porque tú vas viajando y conoces los maestros y esos maestros te llegan o sea tú vas caminando y te ponen te ponen una misión y siempre me llegan o sea me dicen mira tienes que ir hasta al lado para hacer esto y ahí te están esperando bueno pues aquí en España te esperamos cuando puedas venir Graciano porque cuando tú vengas para acá tenemos que hacer un montón de cosas claro y dejar como dice ese gusanito de la investigación que esté allí floreciendo y dando frutos pero es real y hablando de de investigación para poder contarle un poquito a la gente que bueno hemos hablado de Venezuela tú en todos estos años hablando de la parte que corresponde a la parapsicología ¿cuál dirías que ha sido la experiencia que a nivel tanto personal como profesional te ha ayudado a la hora de investigar y te ha marcado como persona? mira para mí lo más importante dentro del mundo de la parapsicología fuera de la fenomenología fuera de las casas encantadas de la psicofonía de la fotografía de las psicoimágenes para mí lo más importante es el tema de la regresión trabajando con las regresiones porque creo que es el testimonio más real y tangible que un ser humano pueda tener porque tú te conviertes en correlator y a la vez testigo presencial de una manifestación de orden de tipo sublime y también de tipo trascendental ¿por qué? porque la persona entra en un estado de hipnosis ¿y qué es hipnosis? hipnosis es entrar en el no tiempo es entrar en tu archivo es entrar en dimensiones paralelas es entrar en un mundo que no se descifra a la vez pero que que pase ese umbral es el que te trae los testimonios de todo entonces eso para mí ha sido lo más importante poder trabajar con las regresiones pero regresiones desde el punto de vista experimental no solamente regresiones que tienen que ver con el el autocrecimiento el trabajar con una como un terapeuta el trabajar de las liberaciones porque a través de las regresiones se han hecho muchas liberaciones tú has liberado gente de sus creencias falsas creencias de los demonios le has dado esa oportunidad de poder sacar todo eso que tiene por allá adentro y más allá todavía cuando tú cuando la la hipnosis trabaja como suelo de la verdad entonces son su verdades y lo más importante dentro de ese abanico de posibilidades frente a una regresión tiene la parte de la terapia y el bien morir tienes también todo lo que tiene que ver con el autocrecimiento superaciones de problemas frustraciones cualquier tipo de conflicto lo que llamamos memorias pasadas que están enlazadas contigo con tus ancestros con el entorno con el inconsciente colectivo y cada experiencia esa tiene un valor agregado pero también tiene otra de las vías donde las personas que han sido abduxidas personas que han sido raptadas por seres de otras vamos a decir de otras dimensiones o provenientes del espacio exterior tú también sometes a la persona a ese tipo de regresiones para ver para comprobar y más allá todavía dar el testimonio de su vivencia y lo que le ocurrió pero también están las personas que fallecen y regresan y tú las vuelves a llevar ese umbral del más allá entonces mira el abanico tan fascinante que tiene esto y te puedo decir que en el mundo hay muchos investigadores que han trillado este tema a lo mejor con las vidas pasadas el útero materno personas que o sea en esas mismas regresiones se hacen proyecciones hacia el futuro es decir que existen inteligencias superiores que están viviendo en el futuro y ellas mandan mensajes en tiempos reales en este tiempo presente entonces suena paradójico pero ¿cómo es eso? por ejemplo tú estás seis o seis horas de mi persona tú estás en mi futuro yo estoy en el pasado en el presente mío pero estoy en tu pasado tú estás recibiendo tú estás recibiendo información de mi pasado pero tú estás en el futuro tú eres un ser del futuro que me puede mandar mensajes yo creo que haremos haremos un programa más adelante de regresiones y tocaremos solo las regresiones algo hemos tocado en el programa pero si nos quedan muchas cosas por tocar y entre otras hace poquito ya sabes que hemos estado con Luis Merino que es analista fotográfico que además es súper profesional y también hablamos Graciano de que bueno tú tienes un montón de fotografías y de historias que compartir con nosotros así que próximamente a ver si hacemos uno en vídeo que la gente pueda ver esas fotografías y que tú nos vayas explicando pero ya que tocamos el tema que te he preguntado por parapsicología y me has dicho pues bueno que las regresiones para ti es lo que más te ha llenado por decirlo de alguna manera ¿alguna fotografía o alguna grabación que te haya impactado más en todos estos años? Bueno sí está la de mi amiga esa la enfermera que me trajo una foto que tomaron en la guayra se la tomó su tío que se le provocó se está tomando una cerveza y le provocó acostarse en un nicho pues en una tuta esa para mí ha sido una de las fotografías más impactantes pues allá atrás hay un cel que aparece en ese momento yo creo que te lo mencioné para mí esa es una de las fotografías ah otra por cierto otra amiga va a un centro comercial y se le aparece como un ser aquí adimensional con unos rasgos al lado de esta persona y ahí está pues yo tengo esa foto también donde sí esa foto también es muy emblemática que me llamó poderosamente la atención entonces te llega de esa foto de primera mano que tú dices bueno pero entonces las fotografías vamos a hablar en este orden aparecen y se dan ¿no? como tú tomas una foto y puede aparecer un ser que está allí ahora los seres humanos o nosotros los investigadores hay momentos los fantasmas se le aparecen a lo que ellos quieren ojo sí ojo cuando quieren y dónde quieren y cuando quieren exactamente una de las cosas que yo hay personas que tienen el afán de perseguir los fantasmas y tomarle fotos eso no funciona así mira tengo hay una doctora que me mandó una foto en uno de los hospitales aquí próximos a la ciudad donde ella estaba ella es pediatra ginecostés y entonces ella salió de la consulta y ve un ser allí al frente de ella ¿no? y ella le tomó una foto y después entra en conciencia y dice bueno y empezó a decirle un montón de cosas ¿no? y pum se le desapareció entonces yo llamé a esa doctora y me puse en contacto con ella y entonces la doctora le dije mire doctora cuénteme de su experiencia me dijo sí pero yo agarré y le cogí miedo pero me mandó la foto yo la tengo ¿a que hizo una foto? sí le hice una foto al ser que estaba allí entonces yo le decía no es que parece para mí parece más bien una cocinera no sé un alico una bata me dijo no ese era como un médico porque supuestamente era un médico que había muerto y aparecía ahí en ese servicio de medicina entonces mira tú dices bueno yo voy haciendo las observaciones yo voy buscando las informaciones de primera mano y te la van dando de las cosas que tú vas sacando pero la parapsicología tiene distintas vamos a decir distintas vertientes ramas sí distintas ramas pero tú le echas mano a lo que esté más cerca pero ojo cuando tú te yo siempre toda mi vida le digo a la gente que yo veo una película 50 veces porque me gusta que se llama Pal Hershey el cazador de monstruos y a veces a mí mira yo la veo 50 veces y 50 veces la veo porque aunque tú no lo creas Rairo hubo una época en que yo andaba con un morral y dentro de mi morral cargaba un ramillete de ajo un martillito una estaca un crucifijo agua bendita y sal ¿qué dices tú? sí, yo por eso por eso es que yo me sentí identificado con ese personaje porque a mí me llamaban y me decían mira que hay una posesión en tal lugar a las 12 de la noche y salía yo así con mi biblia y salía con mi morralito y todos los implementos que tenía para yo luchar en ese en ese socismo que tenía que hacer con esas posesiones entonces yo me iba para allá y entonces bueno tenía experiencias interesantes donde hubo una vez uno que tenía una posesión y entonces yo le digo en el nombre de San Miguel el alcanje te mando a desalojar yo soy San Miguel y se burlaba perdona que me ría se burlaba de mi Laila bueno no giraba la cabeza ni me escupía pero sí me tocó muchos temas sobre todo en los rituales yo tengo un amigo que es mago que yo asistí en un ritual y entonces después decían que tanto él como yo y que éramos magos negros y levitábamos y hacíamos brujería y volábamos en el colectivo nos veían haciendo cosas nos veían que día de fama que día de fama ay madre sí entonces en el colectivo nos veían así pues entonces yo en ese personaje me vi reflejado donde fuimos a entierro fuimos a a las posesiones y te cuento que bueno sí pasaban cosas espermantes que tú dices bueno si yo lo firmo o yo veo este puedo sacar aquí son relatos importantes interesantes pero que ese es el mundo de la parapsicología de la investigación cuerpo a cuerpo sí para la época yo no tenía cámaras o sea tal vez disponía de un grabador pero sí disponía a otra cosa hubo una época una época donde me llamaba mira el chupacabra y salíamos yo salía con mi morral y me trasladaba para allá que los conejos están muertos que mataron los conejos que los perros le sacaron las piscinas y entonces nosotros mi amiga Lourdes y yo que ella es de origen canario me decía Alexis tenemos un caso vamos para allá para tal lado el chupacabra está por allá arriba eso está chulo eso está chulo sí sí que te llamen y cuenten contigo para las cosas y la verdad que hombre vas del tirón es que no te lo piensas sí no sé eso es emocionante porque tú realmente te sientes vivo y mira yo soy protector de los animales aunque tú no lo crees yo yo no lo voy a creer pues claro yo sí de rescate de animalitos yo a mí me traen cualquier animal y yo los inyectaba yo los curaba yo los liberaba y un día por cierto por contando una historia un perro satánico que se había supuestamente tenía una posesión entonces quedó atrapado en un lugar y le ponían antorchas porque decían que era un perro un perro posesionado pobrecito yo llegué Laila y me le acerqué al animalito lo tenían amarrado y entonces lo iban a linchar yo agarré con el cariño del mundo agarré al animalito me le acerqué no me atacó lo agarré lo sorté y se fue ya es que para los animales hay que tener mano pero bueno ese es otro tema graciano porque si entramos ya a hablar de los animales pero en las posesiones era lo que te quería decir que en las posesiones hasta en los animales entonces en ese folclore popular de las creencias tú te tenías que enfrentar mucho a todos estos temas a las brujas por ejemplo a las brujas negras cuando fuimos a casa brujas también eso es otra historia entonces oye no me has hablado de las transmutaciones de las brujas porque antes de irnos podrías tocarlo un poquito antes de marcharnos si mira en Venezuela se tiene hay dos formas de creencia para el tema de las brujas bueno pero te va a parecer curioso lo que te voy a decir tú tienes que agarrar una de las revelaciones que dieron en las montañas lo que practican el misticismo y la alta magia es que lastimosamente tienes que agarrar un gato negro y sacrificarlo eso dices en la tradición popular allí en Venezuela sí sí aquí en Venezuela tienes que agarrar un gato negro y sacrificarlo entonces uff vamos a decir del ramillete de los huesos cada hueso de esos tienes que ir poniendo debajo del paladar porque uno de esos huesos te va a ser invisible y te va a ayudar también a transmutar transmutar tu materia entonces con ese hueso te gozas del manto de la invisibilidad te haces invisible invisibilidad ajá invisibilidad pero también te dotas de ciertos poderes para tú manejar los elementos de la naturaleza entonces hay oraciones hay conjuros que te ayudan a convertirte en una en una bruja o brujo ojo bruja o brujo otra de las cosas mi abuelo me contó que en eso había una una señora que lo invitó una vez a su casa él llegó la señora estaba cuando él llegó la señora estaba en pleno ritual la señora estaba totalmente desnuda acostada en forma de cruz ajá ya había hecho el ritual y mi abuelo me contó que de la boca de esa señora salió un pájaro negro entonces cuando hablamos de esa transmutación estamos hablando de un cuerpo energético que sale a través de ese ser o de ese aliento de la persona se condensa en una forma de energía y se transforma en un pájaro negro ese pájaro negro va a cierto determinado lugar hay gente que es experta cazándola y entonces hay ciertas plantas hay ciertas vamos a decir mañas que utilizan la gente en el folclore popular que utilizan por ejemplo un interior de una persona una tijera en cruz unos granos de mostaza una matica que se llama alta misa y entonces agarran a las brujas las cuerean le echan mostaza las desmovilizan le dan una pela y después sueltan el pájaro el pajarraco al día siguiente de las personas del pueblo de las mujeres o hombres que estén que hayan recibido golpes o tengan moretón ese era el brujo del pueblo entonces lo identificaban pero mira tú pero ajá dime dime si no me refiero que todo esto es una leyenda o sea quiero decir a ver supongo que habrá gente que lo habrá hecho porque si está hablando de las transmutaciones de las brujas pero es una creencia que yo por ejemplo no o sea no asociaría a las brujas modernas por llamarlo de alguna manera cuando los gatos negros supuestamente un gato negro es digamos o sea es maravilloso ¿no? para una persona de por sí y para una bruja más ¿no? no sé sí pero en esos rituales de magia cuando tú realmente quieres trascender tienes que sacrificar un animal de esos para encontrar la ser invisible pero también tener poderes entonces recurres a una serie digamos de elementos que se utilizan para los rituales en el hábila por ejemplo yo entrevisté a una señora que sus hijas estudiaban medicina que es una de las universidades prestidiosas y ella me cuenta que al frente había una señora que era curiosa que curaba las moldeduras de serpientes pero que a su vez también esa señora la veían que se transformaba en un pájaro negro y salía a volar por todos los alrededores del lugar del entorno del pueblo eso 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 tiene un par de años que yo recogí ese relato y yo conocí a la señora de la silla madre mía bueno es que relatos y testimonios y leyendas y historias hay muchísimas pero vamos yo lo de las transmutaciones de las brujas me ha dejado un poco así como descolocada la verdad Graciano si no y te voy a decir algo todavía hoy día en Venezuela muchos lugares de Venezuela siguen apareciendo las brujas yo he tenido gente hacia el oriente del país donde esos lugares remotos de los pueblos remotos todavía existen los fantasmas y todavía existen las leyendas y todavía existen las brujas las transmutaciones de las brujas pero nosotros tenemos un punto muy común también acuérdate que toda esa gente del pasado cuando vino la Santa Inquisición muchos de ellos fueron expulsados muchos de ellos huyeron a otras actitudes y muchos huyeron a muchas actitudes mucha de la cultura canaria llegó a Venezuela y cuando yo investigo la cultura canaria hay una alta correlación en las creencias de las brujas de las canarias con las brujas de aquí de Venezuela entonces yo consigo que muchos de esos saberes vienen también de allá de España si yo creo que en todos lados hay historias de este tipo pero también es verdad creo Graciano que en cada país se vive de una manera diferente como que la cultura y las leyendas es diferente a lo mejor en Venezuela a lo mejor en Brasil en Colombia en Argentina no sé como que las culturas son diferentes y lo ven todo de otra manera mira te voy a decir algo hay un punto común en cuanto a las creencias porque yo estuve profundizando en el vudú y estuve profundizando en la macumba y estuve profundizando en la saltería y estuve profundizando entonces a ver entonces siempre hay un denominador común el cuerpo humano que funge como instrumento para transportación el cuerpo humano la mente el espíritu y la psiqui como elementos potenciadores para lograr efectos de cualquier naturaleza entonces en todas esas religiones vamos a hablar de lo como religión hay puntos comunes pero cada uno de ellos por ejemplo la macumba maneja la rama positiva y negativa el candomblé o la ubanda o la misma saltería la palería o sea entiendes cada uno pero tienes esa bondad esa dicha de haber incursionado en esos mundos y tener la dicha de recibir iniciaciones en esos mundos también sí 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 bueno Graciano maravilloso todo de todas maneras tenemos pendiente varios temas entre ellos la montaña roja que lo vamos a dejar ahí en el aire que pronto haremos un programa de la montaña roja para que todos los oyentes estén pendientes porque además Graciano ha estado allí y tiene mucho que contarnos y Graciano sin más decirte que muchísimas gracias que ha sido todo súper interesante que tienes muchas vivencias y muchas cosas para compartir y que bueno que te esperamos pronto por aquí bueno Laila pues nada yo siempre estaré colaborando con esa gran investigadora que también está de ese lado a mí me queda mucho me queda mucho todavía acabo de empezar como el que dice pero bueno a seguir luchando pero has demostrado en tan cortico tiempo que tienes un gran potencial de trabajo y eso es lo más importante y que eso es lo que te hace brillar en todas tus entrevistas que son mundiales tremendas narradoras periodistas investigadoras místicas esotéricas y no paro de decir tantas cosas yo también te quiero amigo muchas gracias aparte de te lo agradezco por la invitación y para todos esos radios escuchas que bueno de que vuelan vuelan bueno gracias y bueno gracias a todos los que están ahí detrás porque esto realmente yo lo digo siempre es un sueño comenzó poquito a poco y somos una gran familia y yo estoy súper feliz y bueno a seguir aprendiendo a seguir avanzando que como digo siempre todos tenemos muchísimo que aprender mucho que aprender todos tenemos algo que aportar todos llevemos más tiempo menos tiempo y muchísimo que compartir que además un oyente me lo agregó un día la frase y desde entonces siempre lo digo porque es verdad yo creo que lo más bonito de todo esto es compartir sí y fíjense el universo te va a dar lo que tú necesitas no te va a dar más de lo que tú no necesitas y te va a quitar la gente que no te sume a tu lado eso es lo importante exacto bueno gracias bueno pues un beso muy grande para todos los que estáis ahí detrás escuchando y un beso muy grande hasta Venezuela para ti también gracias y muchísimas gracias gracias por el apoyo y por el momento que me acabas de dar bendiciones para todos chao buenas noches a todos nos vemos la semana que viene en el próximo programa y estar atentos porque vienen muchísimas muchísimas novedades bueno muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí cada semana apoyándonos amigos y colaboradores del programa a todas las radios online radios asociadas y plataformas online y en especial a las personas que ahora son fans apoyando en la plataforma de iVox para mí es súper importante la verdad que ha sido emocionante recibir esta ayuda y por supuesto agradecida muchísimas gracias de todo corazón recordaros que podéis seguirnos en las plataformas de iVox youtube facebook instagram twitter y twitch como la séptima puerta sustituyendo las tres por un siete y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico laséptimapuerta arroba gmail.com sustituir siempre las tres por un siete para encontrarnos muy buenas noches a todos y que tengáis una estupenda semana Liz Tarot y el Fitnatur patrocinan este programa muchísimas gracias Liz Tarot patrocina la séptima puerta consultas de tarot terapéutico con Liz Tarot sus sesiones de tarot se enfocan en el crecimiento personal y el empoderamiento de tu vida Liz Tarot es una profesional de los métodos alternativos del tarot experta en tarot terapéutico y evolutivo sus consultas de tarot para el crecimiento personal y espiritual te ayudarán y aconsejarán cómo salir del estancamiento trabajando tu parte interna para seguir evolucionando también hace lecturas de tarot adivinatorio así puedes ampliar tus posibilidades sobre todo lo que te preocupa puedes ponerte en contacto con ella por instagram en Liz Tarot o a través del correo electrónico Liz Tarot arroba gmail.com también puedes pedir información en el teléfono 622 59 96 13 Liz Tarot patrocina este programa El Fitnatur patrocina este programa velas aromáticas artesanas con cera de soja y aceites esenciales esencias o brumas en cualquier formato únicas decoradas con o sin color personalizadas El Fitnatur velas que gracias a los aceites ayudan aromáticamente a los estados emocionales también se pueden pedir para trabajo esotérico podéis contactar con El Fitnatur en instagram como El Fitnatur y en facebook como Ruth Humán Escabezudo El Fitnatur patrocina este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!